¿Cómo solicitar opiniones a tus clientes para que queden en Google? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Acá está. Esta es la ficha de negocios, ¿no? Esta es la ficha incluso de mi local. Esto, o de mi local, de mi agencia. Dentro de la página principal, tú tienes esto que se llama Consigue más opiniones y puedes enviar. Dice, comparte tu perfil de negocio y obtén opiniones de los clientes, ¿no es cierto? Y se genera aquí esta URL, ¿ya? Esta URL corta que tú la puedes compartir en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, hasta enviar por correo a tus clientes para que te dejen valoraciones, reseñas sobre tus productos o tus servicios. Esto viene genial porque, de hecho, es una cultura que yo siempre cuando implemento esto en mis clientes les digo, tengan la cultura de cada cliente que viene. Bueno, ¿qué te pareció el servicio? Ah, quedaste súper bien, súper contenta. Bueno, ayúdame con esta reseña, esta opinión tuya de qué te pareció el servicio. Porque imagínate que esto ayuda muchísimo a generar la confianza deseada a esos potenciales clientes. Una ficha va a posicionar mejor y esto ayuda para el SEO local de los negocios, ya sea que tengas una peluquería, un spa, algo de uñas, una ferretería, una oficina, en fin, cualquier cosa. Si tú manejas esto de manera constante, ya vamos a ver, de hecho, hemos hablado en muchas ocasiones dentro del podcast del manejo de las fichas. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa los enlaces a otros podcasts que hemos hablado sobre el manejo de las fichas y todo lo que tiene que ver con potenciar el SEO local. ¿No es cierto? Tú copias esto y lo mandas. Lo puedes mandar por WhatsApp, lo puedes mandar por Facebook. Sí, y pues, ¿cómo recibes tú estas opiniones? Bueno, aquí está, ¿no? Aquí te dice las últimas opiniones y cuántas. Si nosotros conseguimos que en nuestra ficha haya valoraciones de cinco estrellas, esto va a hacer que se suba. La ficha va a tener, Google va a identificar entre fichas parecidas o de competencia parecida aquel que está bien llevada, aquel que tenga buenas recomendaciones. Porque lo que le interesa a Google es justamente generar una buena, digamos, experiencia al usuario. Entonces, le va a ofrecer lo mejor que encuentre en el mercado, ¿no? ¿Y cómo puedes tú gestionar? Pues, te vienes acá en administración por este botón o dentro del menú en esta parte de opiniones. Y lo importante es que aquí dice todas las que has respondido y las que no has respondido. Y esto es súper importante. Cada opinión que te dejen, tú tienes que responder, ¿sí? Sea una opinión positiva o negativa. De hecho, veremos en otros episodios del podcast cómo gestionar aquellos, digamos, valoraciones que no son tan buenas. Incluso esto nos sirve de feedback para transparentar y ver, bueno, lastimosamente, o qué pena que tengas esta impresión. Estamos, pero, con el compromiso de mejorar tu experiencia. Cuéntanos qué pasó. En fin, esto te va a ayudar también para ver procesos internos dentro de tu negocio. Y, pues, bueno, como aquí ven, hay una, menos mal, todas son de cinco estrellas. Pero hay comentarios y enseguida la contestación, ¿sí? Agradeciendo, bueno, en el caso de que sean valoraciones positivas y en el caso de que no, de que sean negativas también, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque, claro, digamos que yo voy a buscar mi empresa solo para que me salga de primera mano la ficha y la ficha la vas a encontrar aquí, ¿no? Mira tú aquí las fotos, el lugar y acá te salen, ¿no? Estas observaciones, ¿no es cierto? Y las personas. Imagínate que esto llega a aquellas personas que están buscando tus productos, sus servicios, ¿no es cierto? Y que tú, con una buena gestión de la ficha, puedes conseguir capturar esa atención porque ven recomendaciones de cinco estrellas que te dicen, porque tú te puedes echar flores a ti mismo, a tu negocio, ¿no? Pero si tus clientes hablan bien, esto genera la confianza que necesitamos, ¿sí? Así que, bueno, tú le puedes dar me gusta. Esto en realidad, o puedes dejar una nueva opinión, esto es de manera pública y justamente te ayuda a, pues, a que vean tus productos. Bueno, esto es parte de, pero lo que veníamos a hablar el día de hoy era cómo pedir que estos comentarios se queden en Google. Y esto es una buena valoración para tu, digamos que, para tu ficha, para poder posicionar, para generar esa confianza anhelada a tus potenciales clientes y mejora tu SEO local. Recuerda que aquí estás llegando directamente a demanda activa, gente que está buscando los servicios, los productos y que dio con tu ficha y esa ficha tiene buenas valoraciones, buenas opiniones, pues, va a prevalecer, va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, con esto terminamos.